¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Y como en cada final de temporada, los colegas del diario La Gaceta eligieron al Deportista del Año. El acto se desarrolló en el Hotel Sheraton, donde fuimos invitados a participar como jurado en la elección de que a nuestro criterio fue el deportista que más se destacó a lo largo de este 2018. En cada disciplina hubo un galardonado. Aquí tenemos algunas imágenes de todas las disciplinas que fueron distinguidas. También fueron homenajeados los chicos del Deporte Especial y una vez que premiaron a todos, subieron al escenario para escuchar en la voz de los conductores al deportista ganador de las elecciones. La elección del jurado, la elección del lector también vía redes digitales. Ahí podemos ver a los directivos y encargados del diario La Gaceta entregando las distinciones a la familia de Cristian Luquetti, ya que Laucha se encuentra por motivos personales en Buenos Aires. Fue su esposa Lorena junto a sus hijas a Milagros y a Sofía. Bueno, la familia Luquetti contenta, el Laucha premiado y bueno, esto de todo, ¿no? Sí, sorprendidos y agradecidos con la gente y con el club. Muy agradecidos. ¿Cómo lo tomó Cristian? ¿Por qué no está? No está porque, bueno, la verdad está tratando de descansar después de un año difícil para ver, intenso con todo lo que se vio y bueno, descansar bien merecido que lo tiene y bueno, nosotros estamos acá porque falta terminar el cole. Claro, así que terminando las clases. Sí, así es. El discurso, bueno, dijiste que se quieren quedar en Tucumán, que están muy cómodos acá, algo que, bueno, se sabe, ¿no? Los que seguimos atléticos. Sí, la verdad que siempre agradecemos el cariño, nos sentimos parte de Tucumán y la verdad que para nosotros es una provincia hermosa, pero muy linda. Y bueno, y se vive muy distinto a Buenos Aires y decidimos quedarnos a vivir acá. ¿Qué valor le dan estos premios, este reconocimiento a Cristian? Sí, qué valor. Y yo creo que muy grande, el más importante, todos los tres son importantes, pero el de la gente. Ese es el que para mí es más meritorio y agradecidas por eso. ¿Qué dice Cristiano? ¿Un año más? Ojalá así sea. Él, hasta lo último, va a ofrecer todo lo que pueda. Sí, así es. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.